Son aún confusos los detalles que hacen un grave episodio que tuvo como escenario las oficinas de una agencia de investigaciones privadas ubicada en la arteria principal de Berazategui, la avenida Hudson, al 345. Ayer, poco después de las 8, el director de la empresa, Emilio Horacio Larrea, su oficial retirado de la Armada, recibió la visita de una pareja joven. Luego de un breve diálogo, el hombre disparó sobre Larrea causándole la muerte. Posteriormente, los atacantes huyeron en un automóvil mediano color rojo al que seguía otro coche con varios individuos en su interior. Larrea falleció casi instantáneamente.